Y bueno, precisamente hablando de información de Jojutla, invitan a campaña de lentes gratuitos. El Ayuntamiento de Jojutla invita a la población adulta del municipio a la campaña Más Visión, donde se otorgarán lentes gratuitos para la vista cansada, se otorgarán 12 fichas todos los lunes durante los meses de abril, mayo y junio, a partir del lunes 11 de abril en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y es importante mencionar que las fichas solo se darán los días lunes. Los interesados deben acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico en los altos del mercado Benito Juárez.